Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros hoy mismo. Lo último de noticias se registra en el Instituto Hondureño de Seguridad Social aquí en San Pedro Sula, donde en las últimas horas ingresaron dos niñas de 7 años con quemaduras por pólvora. Estas originarias de aquí de San Pedro Sula, una de la colonia Felipe Celaya y la otra de la colonia Guadalupe. Cabe destacar que una de ellas estuvo al borde de la muerte según sus familiares y las mismas autoridades, ya que ella encontró un famoso tumbacasa frente a la vivienda de ellos y lo recogió y le prendió fuego y estalló. Gracias a Dios, ella solo presentó quemaduras del segundo grado en su cara y en uno de los brazos, algo que pudo causar una tragedia mayor según las mismas autoridades de este centro hospitalario. Mientras la otra agarró un mortero también que estaba tirado en la calle de los que no prendieron, los que no estallaron en las fiestas de fin de año y se le estalló en una de sus manos también, pero no perdió ninguno de sus miembros al momento en que se estalló. Pero sí fueron ingresadas de emergencia al Seguro Social aquí en San Pedro Sula, donde ya hay otro más hospitalizado que ingresó hace una semana producto de quemaduras por pólvora. Cabe destacar, licenciado, que hasta la fecha solo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social son cuatro los menores de edad que ingresaron por quemaduras por pólvora, más los 17 quemados que ingresaron al Hospital Mario Catarino Rivas. En total son 21 los quemados después de las fiestas de Navidad y fin de año aquí en San Pedro Sula. Esto es lo último de Noticias, yo retorno con usted.